Si te sale mal tu plan de partida, está jugando contra gente muy buena. ¿Josh quién es, tío? ¿Debe ser alguien del LoL? No, Josh es un streamer de muchísimos juegos diferentes. En el pasado tuvo algún rifirrafe con temas como, no sé si te acordarás del gran, de aquel streamer de League of Legends y de Counter-Strike que tuvo un tema con skins y cosas. Hostia, ¿cómo se llamaba así? No me acuerdo el nombre, tío. Sé a quién te refieres. Tuve una movida, pero él salió bien parado y siempre ha sido un streamer muy cercano con su comunidad y jugaba diferentes juegos. Los últimos que ha jugado han sido shooters tipo Apex. Phantom Lord, ¿no? Sí, que sea desaparecido, al parecer, yo creo. Bueno, es una larga historia también que da para un vídeo, como aquel que dice, porque desapareció, reapareció un día... O sea, tú sabes, la historia de Phantom Lord todo el mundo la conoce, ¿no? Que tuvo movidas con las apuestas, ¿no? Sí, con aperturas de cofres de Counter-Strike se descubrió, a través de que le hackearon el PC, que había estado estafando a todos sus viewers. Entonces, desapareció y apareció un año más tarde con un GIF en Instagram tirando todo dinero en una piscina llena de prostitutas y alcohol. No me jodas, tío. Sí, 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 sí. Y nunca más se supo. Ah, y de esa fue su última aparición. Y esa fue su última aparición, sí. De hecho, la novia que tenía entonces sigue siendo streamer en Twitch y todo el mundo todo el día le pregunta. ¿Dónde está Busca? ¿Dónde está Phantom Lord? Sí, tal cual. Ah, y lo que le estaba diciendo. ¿Y Byron es Dairus, no o no? Es que yo pienso que Byron es como se le suele llamar a Dairus. Y justo lo que te decía es que Josh O.G. de aquella salió bien parado, pero igual que la novia de Phantom Lord que han seguido streameando en Twitch y son bastante famosos. Ya está. Josh. Y es bueno esto, imagino. Típico, ¿no? Ese tío es bueno a todo lo que le he visto jugar. Es bueno, tío. Coño, que Byron es Redful. Coño, si me lo han dicho antes. Hostia, que soy gilipollas. Que Byron es Redful. Es que voy a buscar a que vea Redful porque no me suena de nada, tío. Mira, Redful es quizá uno de los streamers más grandes de la plataforma de Twitch a día de hoy. Sí, estoy viendo en YouTube. Tiene canal también, ¿no? Es este, tío. Redful. Y... I'm scared. Ah, vale. Redful sabe jugar muy bien al Team Fight Tactics. O sea, tiene un torneo a Kawonder de hace un mes o de hace dos semanas. De un torneo de 50.000 dólares. Sí, sí, sí. Vale, o sea, estos están jugando también. Joder, cómo vienen estos, hermano. Vale, suerte, Ibai. Concéntrate y acuérdate de los cuatro ítems que te he dicho. Vale, confirmame, por favor, no te vayas. Dime si se ve en el streaming y en vuestra pantalla, por favor. Para ver si no tengo que tocar. En stream se ve perfecto. Pero el mercado. En vuestra pantalla no. Es decir, en stream ya ni te preocupes, está perfecto. En nuestra pantalla no. Tú ve al mercado y coge el ítem. El ítem bueno. ¿Te acuerdas de cuál es? Me cago en la puta. El arco. Pío, pío un arco. Pío un arco. Me habías dicho un arco, ¿verdad? Sí. Vale. Creo que no es unidad de nivel 2. Es que no veo que es. Creo que es Vayne, pero bueno. Vale, no pasa nada. Vale, y ahora ya sí que no hace falta que toques nada y puedes hacer que nosotros veamos sin delay y así. Vale. Te lo paso. A ver, dime si se ve porque ahora mismo transmitir League of Legends… ¿Lo ves? ¿Ves algo? No, todavía no. Vale. Vale, en breve se iniciará. ¿Ahora ves algo? Ahora sí. Vale, lo ves, ¿no? Vale. En el streaming se ve perfecto. Si me lo confirmas y no cambia de pantalla. Sí, se ve congelado ahora mismo. Hasta un lado. Ya está, se ve perfecto. Se ve perfecto, ¿no? Sí. Vale, es que soy un puto sinvergüenza. Tengo otra pantalla, pero no me sale de los cojones ponerla. O sea, no sé por qué. Ya está. No te preocupes. Compras Tristana a Graves y… ¿Querés más? ¿De Bordekaiser o de Warwick? Pues de Bordekaiser. Me dan los dos asco, pero al borde… No da igual. Dejo la Vayne. Yo soy un poco yo más de Warwick, pero vale. Dejo la Vayne de momento con el arco, ¿no? Sí. Mete… No, mete a… A Graves. A Graves. A Graves. Y… Y cambia a Tristana dentro y Vayne fuera para coger los slingers. Y Tristana un pelín para atrás. Ahora no, pero cuando no sea contra bichos… Ahora da igual, sí, sí. Piensa que los… Los melees y tal… Eh… La Vayne de momento la dejo con el arco. Eh… Sí, aguanta un poquito. Vale. Vale, o sea, tengo un slingers ahora y… A ver que me toca a ti, espérate. Tengo otra ronda de estos… Hago doble de arius y Vayne, ¿no? Sí. Bueno, puedo hacer incluso los caballeros, ¿no? Tristana detrás de todo. Bueno, ahora en el medio, justo detrás de los bordotes. Nosotros jugamos con 200 de ping porque estamos en el servidor de NA. O sea, al final, eh… Los españoles somos 5 de 64, ¿vale? Nosotros nos han invitado porque a Twitch le molan los viewers que tenemos y tal. Pero es un evento casi full de norteamericanos. Creo que hay algún turco, si no me equivoco, algún streamer turco. Pero vamos, como general, la mayoría… Vamos, acabo cuando los conoce. Pero creo que el 80% son americanos, ¿no? Hoy, justamente, todos, sí. Bueno, hoy, de hecho, todos, sí. Todos… Americanos más españoles, hoy. Madre, tú. Tres Garen, niño. Eh… Y tengo… Cámbialo por Mordekaiser. No, por Mordekaiser. Y mete la Vayne con… ¿O la vendes? La lágrima se tienes que poner. Eh… La lágrima… Ah, a ver. ¿Hago Static con Vayne y me la quedo? Sí. Bueno, la podemos vender, sí. Bueno, claro, se la puedes quitar, ya. Vale, este fue un inicio muy fuerte. Sí, ahora sí. Con el Garen a los dos ya me debería que arreglear, ¿no? Sí. A ver qué lleva este tío. Te Queen, ¿quién es Te Queen? ¿Quién es este tío o esta tía? ¿Es Pokémon esta tía? No, no. Sé que juega, pero no sé. Ni idea, tío. Es que no sé los níquitos de cuarenta. Ya me he puesto mi nombre, tío. Vale. Deberíamos ganar fácil. ¿La chispa Iónica la han cambiado algo o no? No, ¿no? O sea, a lo que te referías a que a Gunder era la llamada de los dioses y ya está. No, no. La chispa también. Ah, la chispa también. Vale, las dos cosas. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que antes hacía daño mágico y ahora hacía daño verdadero. Vale. Hago otro Garen, ¿no? Realmente, por si acaso. Y aquí puedes cambiar a Lucian por Darius. Yo creo que no, ¿eh? Lucian por Darius para los nobles. Bueno, sí, por nobles. Vale, está bien. Estaba pensando que tenemos como lo que hemos clavado y peguemos de aguante. Múvelo un poquito hacia atrás, que no sea frontlane. Ahí está. Ahí está. Cool Life no está en nuestra partida, ¿no? No, mira, es lo que te ha dicho Aka, tío. Que contra Evangelion yo iba tres seguidas, no sé por qué. Y ahora le han cambiado de lobby a Cool Life. Qué raro. A Evangelion yo ya puedo decir que le he ganado. Yo en mi currículum vitae tengo a Evangelion. Lo he reventado. ¿Compran Ida? Aquí está. Yo soy de Evangelion, no llores, bro. ¿Algo más de que será el dos? Morde, sí. Vayne y morde. Madre mía, Ibai, esta es la nuestra. Metes a morde y esta es nuestra. Metes a morde, que tienes espacio. Y esta es nuestra, tío. Hay que llegar a 10 de oro ahora. Yo pondría al Lucian detrás de la Vayne, por si sea algún asesino que tarjeteen al Lucian en vez de la Vayne. Vale. Hombre, no sé qué llevan los demás, la verdad. Supongo que algún asesino habrá. Algún Kha'Zix, seguro que hay, ¿no? El Kha'Zix es muy gratis, tío. ¿Podemos vender para llegar a 10 de oro o algo? Hay que vender otras unidades. Graves y Nidalee, ¿no? Tristana y Graves, y si pierdes, Nidalee. Tristana y Graves fuera. Y esto se gana. La gano, la gano, la gano. Está pegando a esta, ¿vale? El static está bien en early, tío. Y ahora, acuérdate, no, no, no. Acuérdate que ahora, lo que vamos a intentar pillar es el segundo ítem roto, que va a ser... La llamada de los dioses, espadón arco, ¿no? Bueno, ese depende de la composición, pero aquí vamos a intentar buscar poder de habilidad o resistencia más. O sea, pues, con la salida que tienes de Nidalee, puedes jugar la partida del jugón que te he dicho yo, ¿eh? La del Braum, ¿no? El Braum Superstar. Ya. Puedo hacer el Braum. O sea, ahora hago vara o kappa, ¿no? Ahora eres último, así que igual lo más probable es que te quede armadura con Nidalee. Armadura con Nidalee está bien, ¿eh? Sí. Vale, fuera. Me va a tocar la kappa Nari, ¿tengo, no? La kappa Nari sería muy buena. Tengo… Vale, la kappa Nari. Kappa Nari. Y si no, Zed. ¿Ari o Zed? Lo que yo quiera. Primero Ari, primero Ari. Ari, 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 Ari. Vale, vale, vale. Hostia, va con un lag en el mercado, claro. ¡Ah, que estáima Kutipay! Me parto la polla, tú. Que me acabo de dar cuenta, tío. ¿Este pavo? ¿Está jugando conmigo? No me jodas. O sea, como gana esta partida, coño, ¿eh? Que me río de él toda la vida, tío. Le quito esto, ¿no? A la Ari. Compramos prácticamente todo. Vende Ari. Y damos segundo. Estamos bien así. Nos quedamos un ratito. Oye, deberíamos ganar estas rondas, tío. Son muy, muy fuertes, ¿eh? ¿A Xolol va último? Sí, pero ¿va último por qué? Lleva una espátula en la Lulu. Este se va a hacer... Tiene dos espátulas este tío ya. Tiene dos espátulas. La espátula sigue haciendo fuerza en la naturaleza, ¿no? Doble espátula, eso no lo han cambiado, ¿no? Otro campeón más, ¿no? No sé qué hará este tío. Voy más fuerte que el vinagre. Voy más fuerte que el vinagre, a la mierda. Voy más fuerte que el vinagre. Ibai, esta partida es nuestra. Bueno, tú tranquilo, que el early Kulay también ha empezado fuerte y luego le has dicho Jackie, bro. Te explico esto. Venga, vale. Full focus. Full focus. Yo no, yo estoy focus siempre. Vale, eh... Hago el brown, eh... Vale, tengo el Darius al 2, ¿no? Sí, mejor que muerde. Eh... Hago el brown, ¿no, Jacobo? Sí, sí, sí. ¿Quieres hacer la jugada de la partida de Juan? Como tú lo veas de viable, yo jugaría a Trichard a ganar seguro, ¿eh? Si podemos hacer lo que sea, o cazadores o alguna mierda, vamos por ello. Es que tienes tres knights al 2, eh. Ya, tengo tres knights al 2, eh. Ahora mismo me siento en plan Godzilla, sinceramente. Tengo tres knights al 2. Es probable que acabemos haciendo el brown superstar, ¿eh? Encima que ganemos con espectáculo, ¿eh? A lo Brasil, ¿eh? No me ha dado nada de confianza en lo que acabamos de decir, ¿eh? Sí, que sí. A lo jugón, tío. Con el tiki-taka. Vale, la main sigue pegando. Ah, Warwick tiene ulti. Bueno, si es que me da esta ronda, me da un poco de malo. ¡Ah! No tiene la Q el Darius, no la castella, tío. O la Q la ulti. Esto ha sido un poco inlucky. No te voy a engañar, ¿vale? Sí, se llega a castear... ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Garen! Peleando hasta el final. ¡Joder! Hago la Vayne, ¿no? Vayne, mordes. Y compras aquí Lissandra, no ser que podemos llegar a 30 de oro. Colocas todos los personajes a la derecha. Sí. Esto es el truquito que me... Esto lo pongo aquí igual. Vale, vale. Y ahora, después de estos golems, es muy probable que queramos subir de nivel y meter o morde o Vayne, ¿vale? Tu pensamiento me gusta mucho acá, Wander. Te estoy viendo, además. Te noto el tono de voz, pero noto tan traviesito, tío. Es que con esta salida, tío, me he puesto tonto Ron, macho. Ya. Un segundo. Estoy mirando. Es que no sé qué me ha puesto. Ahora, güey. Vale, los ítems, si no los pillas, ¿qué pasa, tío? Vende aquí, Lissandra. Corre. Vale, ya, para hacer 30. Sí, sí. Sí, es importante. Aquí a lo mejor podríamos... Mira un poco lo que llevan todos, a ver si hay caballeros, porque podemos bajar un poco el oro y subir los caballeros al 3. Pues te diría que caballeros no hay muchos, la verdad. No, no hay muchos caballeros, ¿eh? Pues... Mira, tienes un Gare y por ahí dos Vines, y te queda una Vine para el 3, y rodea. Eh... Quito, ni dale. Hago Vane, ¿no? Sí. Hago el Garen también, que he venido. Garen también. Sí. Y rodea un poquito. Vale. Vale, eh... Shen... Nada. Nada. Varus, Vane. Vane. Y paramos aquí. Vale. Se me... Volvería un poquito más, ¿eh? Sí. Darius, Darius. La Lissandra la queremos. Hostia. Eh... Nada. Bueno, se ha cambiado, tío. No da igual. Está bien, está bien. No te preocupes. Hostia, la Vane al 3. Eh... Se me ha puesto bastante tontorrón ahora mismo, ¿eh? Hace un par... Dos o tres más. A ver si pillamos el Garen al 3. Si tú me pides, Jacobo, que haga un par más... Vale, Gare. Antes... Ah, Warwick... Garen. Lucian, Lucian. Hay un par más. Hay otro, Garen. Una más. Garen. ¡Madre de mi vida! Para, 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 para. Para, que estás listo. Yo ya. Garen al 3. Soy un hijo de puta. Se me pone ahora el Garen al 3. Let's go. Y encima me quita las putas unidades esta. Vale. Y el borde no está lejos del 3, ¿eh? Tengo casi dos. Yes. Vale, supongo que aquí metes morde. Eh, sí, ¿no? ¿Frontline? ¿Lo pongo frontline así, tal cual? Sí. Tal cual lo estoy haciendo. Sí, perfecto. Por el Blitzkan y por los asesinos que pillan al Lucian. Bueno. Bueno. Ojo, ojo, Ibai, que no tienes en mente que un Lucian nos vendría muy bien y antes te has pasado uno, que no vuelva a pasar. Intentamos buscarlo. O sea, si ves un Lucian, acuérdate de comprarlo. Sí, se me ha ido. Se me ha ido. Es que estaba solo viendo a Garen, tío. Te lo juro, eh. Solo veía a Garen, tío. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ok, Makuti Pai no es nadie, no es nadie. Vale, no, no, no. Quería que me había hablado Barbe, pero no, no es Barbe. Barbe está comentando el torneo, chicos. Vale, pinto mejor que la anterior, eh. Pinto, al menos. Muy bien, muy bien. Eh, Graves, Kennen, Katarina. Nada, 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 nada. Si quieres comprar a Kennen o nos vamos a 30 de oro mejor. Vale, vende, vende a... No, no, todavía nada, no. Si ganas, se queda así. Ya. Pero ¿qué dices al Kennen? ¿Por si se puede hacer elementalistas o qué? Nah, ni siquiera, no vamos a ser elementalistas ya. No, mira, si perdemos la ronda, vendes al Darius y ya está. Ponte al Darius a un lado, que te acuerdas de que tienes que venderle a él si perdemos. Vale, el borde, a ver si tal, venga. A sacar unidades de nivel 1 me ha jodido, ¿no? Tecuin, ¿qué llevaba? Nah, Tecuin va con... Nah, Tecuin va sin nada, eh. Hostia, tiene el rojo. Piratas, gana mucho oro. Piratas, ahora sí, pero está tanqueando daño, ¿no? Podríamos decir. Muchísimo. Lo vas a reventar. Lo vas a reventar, sí. El Darius Puma. Con el rojo te corta las curaciones, si no, de lo que no nos lo dejas. Pinísima. Pinísima. Está pingueando. Bueno, sacamos el dedo a Kawonder. Vas muy bien, Ibai. Esta partida es tuya. Vamos a ganar con, como decía Naka, con Juego Bonito. Con Juego Bonito vamos a ganar esta. Luego vamos a perder, ya verás, eh. Pero bueno, vamos a confiar. Acuérdate, ¿qué hay que coger, Ibai? Aunque eres el último en piquear, ¿pero qué hay que coger? Hombre, arco y lágrimas siempre. No, no, ya no. Ah, no, ya no, Kappa o... Ahora es el Braum Superstar. El Braum Superstar. Kappa o Armadura. Kappa o Armadura. Vale, Kappa o Armadura. Pero el Braum Superstar, tío, esto me huele a troleada. ¿Confiáis en eso? Jacobo, mírame a la cara y si confías. Escucha, es lo mejor de juego. Si tú me dices, confío, yo me tiro de un puente. O sea, es lo que hay. Ibai no conoce a Jacobo, se nota. Jacobo, ¿tú eres TryHard? Meigas, meigas. No hay que hacerlo. Vale, o sea, tú ahora mismo, Jacobo, del 1 al 10, ¿cuánto de TryHard estás? Eh, 11. Madre de mi vida, se me acaba de poner la polla dura, ¿eh? Ahora me he escuchado. Pero que el Braum Superstar se te va a poner... Vale, vale, no, no, Jacobo, si tú me dices... Ojo con Lucian. Ojo con Lucian. Vale, vengo al Veigar, ¿no? Sí. Madre de mi vida, ¿cómo voy? Voy más fuerte que el vinagre, ¿eh? 40 de oro, tío. Eh, queremos hacer ya la doble capa en un personaje que queramos vender, Jacobo. Ah, la doble capa, la doble capa son el 83% de esto, ¿no? Métese la doble capa en Lucian. Es la... Es el 83% de resistencia. Ibai, por hacer un off-topic, Jacobo era uno de los miembros de la selección española de Hearthstone que quedamos este año pasado entre los ocho mejores del mundo, ¿vale? Qué grande eres, Jacobo. Solo te digo que el tío tenía las ideas más innovadoras que ha parido Patrón. Como en Lucia, os fue como en Rafa. Hola, ¿se escucha por la llamada? ¿Me escucháis? No me jodas. No me jodas que se va a caer internet ahora mismo, tú. Nos van a hackear. No quieren que ganemos, tío. El streaming va bien. El streaming va bien. Bueno, gente, si se me calle el streaming, que sepáis que ha sido alguien impugnándome. Vale, no les escucho. Pero voy a meterme en su mente. Hago Mordekaiser, hago Darius. Hago Mordekaiser, hago Darius. ¿Por qué no va? ¿Hola? ¿Me escucháis? ¿Ahora? No sé, a mí me va bien, pero la llamada va mal. Sí, ya te escucho. Yo creo que ya va bien, ¿eh? Más o menos. Bueno, bien. He comprado el Mordekaiser, ¿no? Bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Hay que llegar a 50 de oro, tenemos que vender Darius. No, no, está bien, está bien. Ah, pues si gana, si tiene. Es que de hecho aquí hubiese subido de nivel, por el hecho de mantener a Wiggyn. Pero es que se ve todo pizelado, mucho. ¿Os va mal? Sí, bastante mal. Pero... Es para el Discord, ¿eh? No te rayes. Sí, el Discord ha petado. Es el Discord, tranquilo, sí, el Discord ha petado un poco. Nos está hackeando para que no ganemos, tío. Vale, Garen, Garen, rueda, 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 ruedas, 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 ruedas. Y me ha cutipo ahí, bro. Hola, ¿me escucháis? Sí, tranqui. Vale, es el Discord. Vale, tengo 60 de oro, compro tu Lucian, ¿no? O qué, por si acaso. Pero bueno, yo qué sé. Sí, tampoco lo quieres. Ahora después del lobo sube... Yo quizás subiría a nivel 7. Ya, ¿no? Y pídate de la Fiora. No, ahora aguanta. Cuando te pases estos lobos... Subo al 7. Al 6 seguro. Al 6 y pensamos. Y al 7 me pone bastante cachoto subir, ¿eh? No te lo voy a negar. Podemos... A ver, tenemos dos opciones. O subir al 6... No tenemos pieza que poner todavía. Ya, pero tenemos una Winding Streak muy buena y queremos seguir manteniendo la presión en todos, ¿sabes? Vale. A ver qué sale de ahí. ¿Cositas? Cositas en el canal. Se han venido cositas. Eh... Sale con lágrimas corazón, ¿no? ¡Mama! Otra static. Otra static. Esta la puedes poner en Lucian, creo. Sí, para venderlo. Ponla directamente... Sube de level. Ponla en Lucian. Sube de level. Metes morde. Y rodea un poquito. Baja 40 de oro y busca nobles, caballeros, leona... Venga. A ver, vamos a darle. Déjame ver. No le des rápido. Nada. Siguiente. Nada. Ganplancatos. Nada. Siguiente. Warwick. Morde. Vale. Se firma. Otro morde. Otro morde. Sejuani, Sejuani, Sejuani. Sejuani. Mete una ficha. Mete a Sejuani. Da igual, da igual. Sejuani por morde decías, ¿no? Acá, ya. Eh, no. Sejuani por el Lucian que se te ha metido solo. Bueno, claro, sí, sí. Por la unidad que se me ha metido. Joder, qué gilipollas. Qué pena doy ahora con... Está bien, está bien. Está bien. Vende Fiora. No pasa nada, tío. Vende Fiora. Vende Fiora. A la dejeciera. Que mejor vamos a un norde. Ah, vale. Dale, 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 dale. Acuérdate de meter a... Sejuani, Sejuani. Sí, sí, sí. Es Dios a Sejuani con el bifo. Vas a flipar ahora con los cuatro knights. Oh my god. Oh my god. Qué asco doy, chaval. Vale. Leona. Vale. Compra ese, vale. De momento aguantamos así. Coloca bien en un... Ahora vamos a intentar... Nah, está bien así. Nah, no, no. Está perfecto. Está perfecto. Joder. Ahora, claro, ahora mismo estas part... Estos minutos son nuestros, ¿no? Estos minutos hasta que queden cuatro o tres son nuestros. Me mando un WhatsApp y me dice... Vas mamadísimo, hijo de puta, eh. Barbe me está viendo. Un saludo para Ernesto, eh. No sé si no está comentando ahora. Evangelion. Y solo te digo que en breves entra Brawn Superstar en acción. En breves. En un par de niveles. Evangelion va con 40 de vida, bro. Tiene a la Kayle. Sejuani. No le hacen daño a tus bichos. Pero mira a tus bichos. Nadie les hace daño. Van mamadísimos. Evangelion. ¿Quién eres? ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres, tío? Y está con 10 de oro y nosotros con 50. ¿Te gano yo que se lo ha jugado en FIFA? Vale, me está carriendo a Kaywonder. Sí, pero me la suda. ¿Hacemos un roleo? Yo aquí subiría de nivel. ¿Subimos de nivel? Vale, vale. No a tope a 50. No a tope. Hasta aquí estamos bien. Y vais el puto. En realidad dices que te ayudamos, pero lo estás haciendo tú solo. Evangelion está flojo. ¡22 de vida! ¿Qué le ha pasado? ¿Le has pegado un tortazo? No, no, no. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está yendo? Va a Glaciales y Cazadores, ¿no? Tú y yo no te preocupes. No, no quiero que... Y llora con cañón y no sabe lo que hace. Está borracho. No, no, no. No digas eso nunca de Evangelion. Jacobo, por favor. Que ese tío es el demonio, tío. Y Makutibai. Y Makutibai va fuerte, eh. Es el con, además. Ah, es el bot. ¡Ha muerto uno, tú! ¿The Queen? ¿Qué ha pasado? Que lo han matado. Hostia, doy mucho asco, eh. Doy mucho asco, tío. Doy mucho asco. El clon no tiene las estas, ¿no? Las sinergias. Las sinergias, digo, ¿no? Vale, subimos de level ahora sí. Y metemos Leona o Braum. Armadura si puedes. Hostia puta. Y espátula si te dejan. No creo, pero armadura hay bastantes. Seguro que va a quedar ese Casadeen vivo. Así que armadura nos lo aseguramos. Si acaso Leona queda viva, o sea, queda abierta, igual me lo plantearía. Leona antes, aunque yo le capa. No, no, no. Capa. Eh, la armadura. Mejor la armadura. Sí, sí. Armadura hacemos el Braum Superstar ya. Hemos venido a jugar, Ibai. Yo ahora mismo, Jacobo, no soy de yo. Vas a jugar, vas a ganar con Yogo bonito. Intenta coger el de coste 3 con armadura. El de coste 3 con armadura. Yo cojo el de coste 3 con armadura. Acawonder. Perfecto, perfecto. Yo el de coste 3 con armadura lo cojo. Venga. Empieza, empieza el Yogo bonito. Aviso. Madre de mi vida. Cógese Braum. Cógese Braum. Subes de nivel. ¿Dónde pongo al Braum? Donde quieras. Dobla armadura a Braum y coges el Braum del banquillo. Vende Lucian. Y metes Leona. Y le pones a Lucian... Sí, pones Leona. Leona por Lucian. Leona por Lucian. Colócalos bien. Los Guardian cerca de los personajes. Los Guardian. Ahí, el otro. El Braum. Luego los colocamos bien. No te preocupes. Ponle al Braum la garra y de static a Vayne. Braum la garra, static a Vayne. Doble static en Vayne. Madre de mi vida. ¿Qué es esto que estoy haciendo, tío? Y gasta un poquito... Gasta un poquito de oro buscando Kale, Braum, Leona, Sejuani. A bajar a 50 de oro. Pieno hasta Rondan. Ah, no, no, no. Está pegando a mí. Actualiza, actualiza. Actualiza, actualiza. Que tienes Braum Superstar. Vale. Nada. Actualiza. Nada. Actualiza. Leona. Pasa, pasa. Ya está. Ya está. Nos quedamos. Sejuani, Sejuani. ¿Has visto Braum? Level 1. Y mírale. ¿Has visto lo que ha hecho? Braum Superstar. Colocamos... Mira, te explico. En una fila, tres knights. Luego dos guardians. Y luego tres bichos detrás. Los dos guardians ahí. Y tres bichos... ¡Esa! ¡Esa! Claro, tres bichos, pero me falta uno. Pon aquí... Está bien. O sea, perdón. Pon a Vayne, donde está Sejuani. Porque pilla el doble bufo. Vale, para... De los protectores, ¿no? De los... Así está perfecto. De los guardians. O sea, llevo graciales... Vale, 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 vale. Busca el Braum al 2. Un poquito. Hasta 40 o 50 de oro. Fiora, fiora, fiora. Las dos. Actualiza una. Actualiza otra. Ah, Daryl. Aquí en la casa de Rengar le meto otra. Mira el Braum. Y ya está. Nos quedamos aquí. Mira el Braum como tanquea. Mira dos y están pegando todos. Mira dos. Está el uno. Cuando subas al dos es inmortal. Tú confía. Hacemos jogo bonito. ¿Qué es esto, tío? Va con la polla afuera. Joder, y me sale la Kali ahora que habrá salido antes tú. ¿Ven de los Lucians rápido? No, 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 no. No, que a lo mejor jugamos novedes. Ah, Poppy, Poppy. No, no, da igual. Poppy no la quieres. Da igual. Acabo del Poppy ahora de qué. Porque es que... No, no, no. No lo compré, yo creo. ¿No? Da igual, da igual, da igual. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Sí, 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 confiemos, confiemos. Vamos sobrados de oro. El Lucian. Ah, claro, pero hostia, de verdad. Si vos vendrías el Lucian al dos del static. Sí, pero por los ítems. No pasa nada, no pasa nada. Da igual, da igual. Es que queríamos los ítems, tío. Sobre todo para el Brand Superstar. Ya. Hostia puta, chaval. Evangelion, cinco de vida. Ese tío gana, eh. Te lo digo. Ten cuidado con esos cinco de vida que este tío hace malabares tú. Bueno, ya hemos mejor resultado de antes, acabo en el, mínimo sexto. Estamos perfectos, Ibai. Tú no te preocupes. Que entra ahora. Yo si no ganamos esta partida con Braum Superstar me voy, eh. O sea, yo me voy. No, no, yo también. Braum Superstar es nuestra estrella. Otra capa. ¿Leona? Mete los dos objetos. Ya, Garen. El Ioni que Spark al Garen. Sí, sí, sí. Vale, aquí iría subiendo, pero sin prisa. Te quedas en 50 y... Quería que le ibas a meter la chispa al Braum, eh. No, no. El Braum hay que hacer el caballero. Hay que nombrar el Sir Braum Superstar. Vale, vale. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Y como se hace caballero, armadura más espadón. ¿Vale, Ibai? Es lo nuevo que tenemos. Sí, sí, sí. Ahí, espera. Mira al Braum, le vas a echar. Mira, mira al Braum. Cuando te peguen al Braum, se van a destruir. Mira, mira, mira al Braum. Mira al Braum. Se mueren todos pegándole. Mira al Braum. ¡Adiós con el corazón! ¡Mira cómo va a pegar el Draven desesperado! ¡Evangelion desesperado! ¡Evangelion desesperado! ¡Concha tu madre, Evangelion! ¡A casa! ¡Woo! ¿Subimos level poco a poco? ¡Pobre Evangelion, tío! ¡Pobre Evangelion, tío! Primero lo echas y luego dices pobre. ¡Pobre Evangelion, tío! Es mi puto hermano, tío. Mira un poquito que llevan los demás para ver qué podemos ir buscando. Y va Kutipay, va full asesinos. Perfecto. Te va a estampar contra la Braum. Perfecto. Mueren todos contra nosotros, de momento. Y este lleva cazadores, ¿no? Muy, sí, muy, sí. Lleva espadachín este, ¿eh? Nadie va a daño mágico. Este lobby es tuyo, Ibai. Bueno, acawonder. La humildad por delante. Siempre. Ibai, este es tuyo. Que te lo digo, hermano. Este es tuyo. Ese Braum no puede morir, eh. ¡Mamma mía, tío! Era un bot, era un bot, ¿eh? Pero hostia puta, ¿qué es eso, tío? Y 56 de oro, tú. Mama. 12 rondas seguidas. Estoy más caliente, chaval. ¡Va! Termina de subir aquí de nivel. Mete el Lucian, por ejemplo. ¿El Lucian lo meto a la backlane? ¿No acabo de decirlo? No, no, no. A la izquierda, la de una. ¿Aquí? Sí. O sea, bueno, es donde está Sejuani. Ahí, pues. Que esté tocando con los guardianes y ya está. Ahí está bien. No, es que te había entendido que haga 3-3-3, ¿sabes? Pero... No, normalmente haces 3-3-3, pero en este caso tienes tanta gente de frontlane que la Sejuani la tiramos para adelante. Sí, 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 sí. Tojo el Tiki-Taka, tío. 3-4-3, tío. 13.500 personas ahora mismo en mi streaming viendo las lecciones de Akawonder en el entrenador. 14.200 veo yo, eh. Perdona. No sé, igual me estará viendo la LVP en directo y están haciendo streaming. Madre de... Es un voto, tal vez, tío. Vale. Mira, el DPS del Braum. 1.700. El Braum haciendo 1.700 de daño, tú. Y es un tanque. Vale, aquí necesitas espátula o armadura. Y priorizamos espátula porque normalmente es lo más difícil de coger. La espátula no llega. No, no, no. El Bairon ya va. Armadura de alguna unidad que valga más, pero solo la meterá el Kha'Zix. El Kha'Zix o armadura. Suficiente. Está bien, está bien. Va, va. Mira, mi me acutipai. Bro. Ah, vale, me respeta. Jacobo, has notado el respeto que me tiene ya, ¿no? Si cree que soy bueno, tío, le he engañao. Que lo destruye, si no. Vale, pídate el Draven. Por si acaso. Y busca Kyle. Puedes buscar Poppy de momento. Otro Draven. Otro Draven. ¡Mamado de momento! ¡Ojo, ojo! ¿Lo pongo por el Lucian? Por el Lucian, sí. ¿Por el Lucian? Sí, sí. Vendo al Lucian, ¿no? No, 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 deja, lo dejado. Lo dejas por si hacemos nobles. Vale, vale. Es que el Brawn con el buffo de nobles sí que es inmordal, ¿eh? Y va a Kutipai. Este va fuerte, ¿eh? Lleva a la Kali al 2. Oye, elementalistas. Tres asesinos, estos elementalistas. Él tiene la Kali. Ojo, este tío nos gana, ¿eh? Y va a Kutipai, ha jugado. ¡Dios! ¡Cómo pega la Evelynn! ¡No me gana! ¡No me gana! ¡No me gana! Es imposible que te matas a Brawn. Si es que todos se mueren pegando a Brawn. Ibai, que no te pueden ganar. Que ya has hecho Brawn Superstar. ¿Qué has ganado? Es que es Brawn Superstar. No, 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 no. No cantemos victoria. Tengo 96 de vida, hermano. Madre de mi vida, tío. 14 de raza de victoria. Pero mira, ¿no? Se va volando. Mira, ¿no? Ahí está. ¿Kaile? Ahí está. Ahí está. ¿La meto por el Draven a la Kaile? De momento no espera. Espera que piense. Espera que piense. Si metemos Kaile, tenemos que meter Lucian y Fiora. Ya, hostia. Teníamos que subir de nivel. Hacemos seis estos, tío. Primero subimos de nivel, Ibai, y luego pensamos la compo entera. Que es que ahora hay que hacer bastantes cambios. Y si nos hacemos mal, podemos perder una ronda. Vale, pero la Kaile ya la tenemos. De momento aguanta, sí. Madre de mi vida. Madre de mi vida. A la calle. A la calle. Vamos, vamos a aguantar así. Vamos a aguantar así un poquillo, Ibai. Porque vemos que vamos bien, entonces no nos está haciendo falta hacer todo el cambio, ¿vale? Aguantamos un poco. Coge Darius. Coloca tus dos carries a la derecha de todo. Los dos carries a la derecha del todo. Y ya está. No, 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 no hace falta, no hace falta. Lo vas a hacer igual. Lo haces igual, pero... Vale, eh... No está mal. Esto por pillar el bujo de... Bueno, no es igual. Esto se lo pongo al brown, tío. Eh, sí, se lo puedes poner al brown. Eh, una cosa, Ibai. Recuerda cómo tenías colocados los bichos para volver a ponerlos luego, enseguida. Sí, sí, sí. 100%. 100%. Al lado de los protectores y la esta... Vale, vale, vale. Ibé subiendo el level poquito a poco, ya. Se lo pongo al brown mismo, lo de la cimitarra. Sí, sí, está bien. La cimitarra se lo puedes poner a Vayne. La... La Cursed Blade. La Cursed Blade, sí. O a Draven, incluso. A quien más te guste. Y la armadura a brown está bien también. Claro, si subo de nivel, podemos hacer los seis nobles, tío. Lucian, Kale... Sí, podemos aguantar un poquito. Podemos aguantar un poquito, vamos a ver. Lo suyo es hacer al brown caballero y entonces ya es cuando es BM. Ya. Dios mío. Hostia, el brown caballero me cago en la puta. Claro, hago seis knights, ¿no? Lo suyo es hacer seis nobles y cuatro knights. Y poner al brown caballero y entonces es... Sir Brown inmortal. Superstar. Mírase a brown. Tú mira a brown. Lo que le están intentando hacer. Y lo que le... Mira a Bolivia. Mira a Bolivia, se está muriendo. Del daño que da hasta el brown de... Con el área, ¿sabes? Mira el daño. Hostia puta. Hostia puta, tío. ¿Qué es eso? ¿Esto es un hack o qué? ¿El brown? Bueno, no mucho. Está el rotismo, Ibai. Tú confiaste y... Y me acotipa y va duro, eh. Subimos poquillo a poco. ¿Has pasado de uno, güey? Sí, me pasé, me pasé. Ya me meto otra. Da igual, la Cawander, tío. Da igual, tío. No pasa nada. Este va duro, eh. Este lleva el del... El del Pyke con Shoyin. Llevaba este y la Kali, ¿no? Sí. Hostia. Se mueren todos con el brown. No te preocupes. Tú confía. O sea, a esto me podrían ganar hechiceros, por ejemplo. Sí, Sorcerers y Elementalism. Demonios. Y demonios. Demonios porque te hacen daño verdadero. Y no lo para el brown. Es el único counter que tiene. Lo del brown es vergonzoso. Lo del brown es vergonzoso, tío. No hace nada. Solo se queda quieto como un gilipollas, tío. Y los mata a todos. Bueno, se matan pegando. Ah, este es un bot, ¿no? Sí. Vale, hay que reposicionar un poco la compo. Tienes que echarlos todos una casilla a la izquierda. Todos. Aquí ya puedes subir de nivel, quizás. Mira, una cosa más. Antes... ¿Qué más es de oro? Un segundo, un segundo. Cuando quede un segundo en el reloj, dos segundos en el reloj, cambias a el pony por el Draven. ¿Al pony? ¿Quieres pony? Por el Blitzcrank, dice. Sí. Draven, cámbialo por el pony. Por el... ¿Pero quién es el pony? Ese. ¡Buenísima! ¿Cómo que el pony, gilipollas? ¡Buenísima! Que no sé cómo es. Ah, que tiene un Blitzcrank este tío. Pero no voy con pony, que es un cerdo, coño. Esa es. ¿Ves? Así lo han puleado al pony. Sí, pero aún así al Draven me lo acaban de follar, literalmente. Bueno, vale. Pero... Pero... Pero ¿por qué va a complicar este tío? Mira, mira. Tú mira al Brown, tú mira al Brown. Se va a quedar contra todos. Mira al Chobat. ¿Cómo recibe? Es que no ganan. No ganan, no ganan, no ganan. No ganan, no ganan. No ganan, no ganan. No follan. Vale, vale. Falta hacer... Falta hacer al este caballero. ¿A quién? Al este. Sí, sí. Una espátula aquí y ya está. Cerramos. Muy easy. Espátula es tuya, ¿eh? No han salido espátulas casi en la partida, ¿eh? Espátula es tuya, Ibai. No. ¿Y Bakute Pai no la quiere? No la quiere, no la quiere. ¡Ibakute Pai! ¡No! ¿Qué pillo? Otra armadura. Otra armadura, sí. ¡Buf! Está close, ¿eh? Tienen poca vida, tío. Tienen muy poca vida, tío. Tienen muy poca vida, tío. A ver, vamos a... Mete de Soal Brown. La otra malla. Y... Quita Draven. Mete... O sea, quitas Draven. Sejuani. Morde y Darius. Y vuelves a meter ahora a Sejuani. Y metes Fior a Lucian. Bueno, y tienes que subir de nivel. Bueno, esto va a ser un desastre. Bueno, tú mete lo que puedas. Esto ha sido una puta mierda. Sí, sí, sí. Es que falta subir de nivel. Pero bueno, nos toca Daria. No te preocupes. Eh... ¿Terminé de subir de nivel? Es que pensaba que ya éramos nivel 9, pero... No hemos estado... Vale, eh... Explícame cuál es la setup. La setup ahora mismo es... Eh... Meter a Lucian... Meter a... A Fiora y a Kayle. A Fiora y a Kayle. Vale. Sí. Menos mal que es el bot, macho. Mira el Lucian. O sea, Lucian, mira el... Bueno, estos tendrán que morir uno de los dos. Claro. Sí. Vale. ¿A quién meto? A la Fiora, ¿no? Por el... Por el morde. Por Darius. De momento sí. Morde también. Vale, también fuera. La Kayle por... Vale, te falta... Por Draven. La Kayle por Draven, ¿no? Sí. Y... Te falta... Te falta... Te tiene que faltar un Knight. ¿Qué? ¿El Darius? Vale, mete Darius. ¿El Draven lo dejo? Sí, sí, sí. No, no. El Sejuani. ¿Por Draven? Bueno, da igual. No te preocupes. Sejuani por Draven, ¿no? Braum los mata a todos. No te preocupes. Vale, pero tengo que meter... Ahora con dos de maja se los tiene que matar a todos. Se mantiene con vida. Este va más fuerte que el vinagre. Este va fuerte. Se mantiene con vida. Me encierro en la esquina. Ulti de Leona. El Braum está vivo. Está muy tocado. 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 ¡Let's go! Sí se hizo. Sí se hizo. Suena el money money. Suena el money money. Para el señor Jacobo Lackawander. Suena el money money. Que le vamos a quitar a Riot Games. Que suena... Ha faltado... No ha faltado nada. No ha faltado nada. No ha faltado nada, Jacobecos. Ha faltado hacer un Ser Brown, pero bueno. ¿Por qué he dicho Jacobecos? Te he llamado como un tuitero. En vez de Jacobo. No eres Jacobecos. Jacobo, te he metido una mariscada. Here we go. Joder, te sientes que vayas. Primero español en ganar. Te he llamado a Jacobecos a Jacobe. Primero español en ganar una de estas. ¿Qué puto? ¡Mariscada, Jacobe! No matter. Ching, ching, bling, bling. Tent en poquets. Take the dollar, dollar. Can't a damn so stop it. Let's go, let's go. Uh, here comes the new kid on the block. Hold all your bets. His with the buck stops. See, first of all, I'm stepping out on my own. About time I elevated to claim my own throne. Success in my blood. Call it home prone. Escucha, ahí va, hay un bocata no tarán, ¿no? ¿Qué? Un bocata no tarán, ¿no? Oh, qué. I'm thinking mad because you can't stop me. And if you want to have the slayer, then scoop your honey. Joder, me lo voy a caer. I'm going to get a car. For brand new money. Make them major moves, main, and a damn thing's funny. Pippin' hood racks to put in the money. They see the... They see it. They see it. Money, 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 money. They what, say, what, say, what? Money. I'm global, dollar, 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 and roll without pain. ¿Tenéis gaso de la victoria? I like to go out smelling fresh and looking spiffed. Don't like clean money, I want my wrist to be filthy. Pots with every time and fun, I can't judge until I'm 60. ¿Tenéis gaso de la victoria? Chin, chin, glim, glim. Chin, chin, glim, glim. It's a coro, get a jack, and I'm selling them out my trunk. Whenever, whatever, it takes a shake, down a dollar. Mozo in that direction, wait a minute, holla, holla. All wants to know where they go, where they win, in a meek, and I'm getting Marshall Monday smelling just like a mint. Oh, no back in the day, that money is for me. Money, money, money. Money is for me, rich treat. Come on. Nananana, nananana. Hostia, tengo Lacan puesta, la victoria, bro. La voy a sacar del streaming de MacWattiePay, tú. Todavía no habrá partea hasta dentro de unos 10 minutos, chavales. Es que va un poquito lento, ¿eh? Voy a intentar sacar al guiazo de la victoria. Si alguien lo tiene, que me hable por Twitch. Bueno, éramos 20.000 viewers, ¿eh? Let's go. Mira, mira, hay en el streaming de MacWattiePay yo ganando, bro. ¿Cómo? Te has sacado la polla, tío. ¿Qué pasa? Te has sacado la polla. No, que estoy intentando sacar al guiazo de la victoria porque yo soy tan gilipollas que mi camp tapa mi victoria, tío. O sea, digo mi victoria en la lobby final, ¿sabes? En los resultados esos. Vale, aquí le he ganado a MacWattiePay. Se está cagando en mi puta madre, creo, eh. Cuidado. ¡Hijo! Vale. ¡Woo! ¡Woo! ¡Te mazo! ¡Te mazo! ¡Te mazo! Gracias. Vale, chavales, se viene, se viene, se viene el tuit, se viene el tuit con la victoria. Tenemos la captura con la victoria en la cara de Makutipai. Demasiado fácil. Vale, se viene ya, se viene ya, lo tenemos preparado. Vale, 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 lo tenemos ya, sí, sí, se tuiteó bien, sí, 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 vale, esta captura es histórica, eh, esta captura es histórica. La paso por aquí, por el chat de Twitch. Por favor, todos respondan a este tuit diciendo demasiado fácil, demasiado fácil. Demasiado fácil. Respondan a esta captura histórica en la casa de Makutipai. No estamos jugando todavía, ¿no? Diez minutos nos dicen. No estamos jugando todavía. 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 No estamos jugando todavía.